El muy sapo del hijo del rey Esto era así que se llamaba París Nada que ver con París Filton, ni París Francia Ni París Saint Germain, nada Era un caprichoso de mierda el París este del demonio Entonces, ¿qué pasa? Como muchos hombres caprichosos Cero de construido Y de pronto pues se pilló por una jamba que tenía novio ¿Para qué queremos más? La hemos liado Es la jambara de Grecia Y efectivamente ¿Qué pasa cuando te lias con los del pueblo de al lado? Bueno, en fiestas Pues que luego después del día siguiente Se te van a presentar allí los otros Bueno, Elena se llamaba la chica A mí me gustaría llamarla Infanta Elena, por ejemplo Bueno, París se echa su colonia invictus Clan, clan Se pone sus faldas de atelier de Jean Paul Gaultier Como en Georgina Y dice, vaya que voy Y se la cameló Entonces, bueno, pusieron la canción De mariposas La de el amor La mariposa que sentimos los dos Se dieron unos besos El poliamor El novio ha hecho esto Pero bueno, 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 bueno Pues el novio a todo esto Se llamaba Menelao Se entera y dice Yo voy a... Yo le mato Menelao Yo a expresar con le mato Menelao Se llamaba Menelao Y entonces ¿Qué pasó? Que cogió y dijo Y lo dijo a su hermano Que se llamaba Pues yo que sé No sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Que lo tengo aquí anotado Aquenatón No, Agamenón Aquenatón Bueno, Agamenón Era el hermano de Menelao Y le dijo Le dijo Oye, Agamenón Oye, bro Le dijo Aquí se está liando Y yo esto Yo esto no lo quiero consentir Y entonces Bueno, pues lo cogió Le dijo ¿Tú quieres hermano Que yo me vaya a Troya Y a hacer la guerra Por la jamba esta? Y dijo Sí Y ahí estuvo Diez años Fíjate Llega al festival Ni uno, ni dos, ni tres En medio del festival Que estaban Rollo y Orslock Les pilló en directo En directo Diez años Pim, pim Dándose balín Claro Tú te preguntarás Pues oye ¿Cuándo comían, tía? Pues yo no lo sé No sé qué sabría responder Pero harían sus breaks Para sus sándwiches Veganos Y todas estas cosas Y entonces Bueno Según Homero Este Ferreras De la época Se apuntaron Varios dioses A estas peleas A mí no me preguntes Muy bien Exactamente En qué se apuntaban Pero bueno Homero también Lo aderezaba un poco Porque si no De que Te van a decir Mira, ya está otra vez Aquí en Notas este Repartiendo hostias Porque es que A nadie le interesaba Entonces ¿Quién ganó la guerra? Ah, sorpresa, sorpresa Los griegos ¿Vale? Porque así ya Al final Ya después de 10 años Pues la gente estaba un poco Hasta el coño En plan Mira, chico Llévate a la arena esta O ahogadla ¿Sabes? Pero aquí Tenéis que dar solución Ya está movida Entonces ¿Qué pasa? Que los griegos dijeron Bueno, mira Ya está bien Y metieron un caballo Hueco Hueco Como el que cantaba Para mi guerrera Y se salen Se empiezan a salir De ahí Venga 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 guerreros Y empiezan a hacer así Pero un caballo de madera Entiendo, ¿no? Un caballo de madera Porque si no Si es un caballo normal Por mucho que lo hueques Como no tengas un ejército De jazbulas Difícilmente va Claro Exacto Un ejército de jazbulas Exacto Y ahí está Y nada Y ya Que de pronto Coge Y llegan Y se encuentran a la Elena Y le dicen Oye, mira Que pa' casa Elena Oye Oye, tía Y entonces claro La pava se queda en plan De Oye, bro Si yo me he pirado A más de Dos mil kilómetros De casa No era para que volvieses O sea Putos tóxicos En fin Al Homero Se le jodió el curro Y todo O sea, al Homero Se tuvo que poner A inventarse otras cosas Porque claro Dijo Llevó aquí 10 años Escribiendo Ya nadie le compraba Ni nada Y en fin Lo único gracioso De todo esto Es que Años después Salió una película Llamada Troya Que la interpreta Brad Pitt Starring as Aquiles Que es muy interesante Por la trama Dos puntos La trama Pues Brad Pitt Claro